Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Capítulo 2 Restaurando lo que Dios extraña Estamos viviendo tiempos tan extraordinarios que muchos de los héroes de la fe soñarían con tener los recursos que tenemos hoy. Solo de pensar que la iglesia primitiva se extendió por toda Asia con demostración del espíritu y poder pero sin medios de comunicación, sin radio ni televisión, sin celular, sin internet. Es increíble. Era solo el amor en acción que vencía los límites y derribaba las fronteras hechas por hombres. Hoy tenemos muchas más posibilidades de llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios, pero pareciera que estamos distraídos del propósito de lo que Dios quiere. La idea de este libro es que seamos entendidos en los tiempos y que seamos más efectivos con nuestra adoración y el avance del reino de Dios en las naciones. El ejemplo que todos usamos como base de adorador es David. Él sirvió a su generación hace ya más de 3.000 años, pero logró hacer algo que Dios extraña hasta hoy. Y si tenemos que resaltar a este personaje es porque David no marcó solamente la humanidad, sino la historia de la eternidad. Cuando Jesús apareció en la escena de Israel, muchos le llamaban hijo de David. Y en el cielo, dimensión, donde el tiempo no existe y todo es posible, reconocen a Jesús resucitado como el león de Judá y la raíz de David. Apocalipsis 5.5. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, fue una explosión para muchos y confusión para otros. Los propios judíos decían, ¿ahora los gentiles también son el pueblo de Dios? Hasta hoy la mayoría no puede entender la gracia de Dios. Fue entonces que se armó el concilio de Jerusalén para discutir esa cuestión. En medio de la discusión se levantó Jacobo y dijo, Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger a los gentiles un pueblo para la honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David, restauraré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones sobre las cuales mi nombre es invocado. Hechos 15.14-17. En este texto vemos la intención de Dios de restaurar algo que él mismo tomó como un diseño a repetirse. El tabernáculo de David restaurado representa el diseño original de Dios para su iglesia. No es un modelo de adoración o un estilo musical, sino una referencia de cómo Dios quiere que funcione su iglesia. Tiene un objetivo claro, que el resto de los hombres busque al Señor, que el resto de América Latina busque al Señor, que el resto de tu nación, tu ciudad y tu familia busquen al Señor. Más vale que te estés emocionando al leer esto, porque la restauración ya ha comenzado hace mucho tiempo. Y aunque estamos atrasados 3.000 años, somos parte de una generación que va a redimir el tiempo y seguir el diseño original para consumar el propósito de Dios en la tierra. Cuando digo que estamos atrasados 3.000 años, me refiero al momento en que David captó la idea de Dios por primera vez, preparar un lugar para Dios en la tierra de Israel. Tabernáculo significa lugar de encuentro. David significa amado por Dios. Entonces lo que Dios extraña y quiere restaurar es un lugar de encuentro amado por él. Como todos sabemos, David era un pastor de ovejas y Dios lo eligió para ser rey de su pueblo. Pero David tenía una característica inconfundible. Él era íntimo de Dios, no porque Dios lo hubiera tomado como un favorito, sino porque David prefirió estar con Dios antes que en cualquier otro lugar o con otra persona. El profeta Samuel fue a la casa de Isaí y ungió a David para ser el nuevo rey de Israel, pero el pequeño solo sabía cuidar ovejas y no de una nación. Creo que en ese momento aumentó la dependencia de David hacia los propósitos de Dios. Me imagino las charlas de David en intimidad con Dios. Mira, Dios, tú me metiste en este lío. Yo no sé gobernar una nación, no sé liderar personas. Soy el menor de mi casa, rechazado por todos, no tengo experiencia, así que más vale que vengas a reinar conmigo. El desafío de David era hacer que Dios viniera a la tierra a reinar con él. Estos deseos llamaron la atención de Dios. Más adelante vamos a comentar el proceso para cumplir un propósito, pero quiero ir ahora directamente a la esencia de lo que Dios extraña hasta hoy. Mentalidad de reyes y sacerdotes. David fue ungido para ser rey. Él era de la tribu de Judá. No podía ser sacerdote porque solamente los de la tribu de Leví podían estar cerca del arca, que representaba la presencia manifiesta de Dios. Pero David era tan apasionado por su presencia, tanto pero tanto que decía, sé que me ungiste para ser rey y sé que no puedo estar en contacto permanente con tu presencia, pero una sola cosa te pido y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmo 27 4. Este tipo de peticiones mueven el corazón de Dios hasta hoy. A Dios le gustó tanto ese tipo de persona que extraña y anhela hasta hoy que su iglesia sea así. Un pueblo de reyes y sacerdote. Gente que en la autoridad de su nombre gobierne sobre toda circunstancia que le rodea, que domine y no sea dominada por el sistema de este mundo, pero que también como sacerdotes tengan libre acceso a su presencia para adorar e interceder sin intermediarios. Rey no es el que está patas arriba, tomando juguito de naranja todo el día y que tiene todo lo que quiere. Rey es el que sabe gobernar su territorio, asignado con justicia y equidad dadas por Dios. Sacerdote no es el que está en una plataforma que se viste de traje y tiene título de instituto bíblico. Sacerdote es todo aquel que tiene la sangre del cordero y libre acceso a su presencia para adorar e interceder. Así que según el tabernáculo restaurado de David, el equipo de intercesión de la iglesia no son algunas viejitas que oran el miércoles a la mañana, sino toda la congregación. El equipo de adoración de la iglesia no son los músicos, sino todos los que tienen la sangre del cordero. Bajando los diseños del cielo. La intención de David era traer el reino de Dios a la tierra. Él pensaba, así como Dios reina en los cielos, tiene que haber algún diseño que Israel pueda imitar para que él reine aquí también. Mil años antes de Jesús, David entendió el Padre nuestro. Venga tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. Nuestra generación debe tener este mensaje incorporado. Es posible hacer en la tierra como en el cielo. Me imagino que David tuvo muchos encuentros íntimos con Dios, éxtasis, arrebatos y profundas revelaciones. Nos damos cuenta por el nivel de las cosas que escribía, incluso salmos mesiánicos que anticipaban la manifestación y el gobierno de Cristo. Creo firmemente que en algún momento David vio lo mismo que Juan en Apocalipsis 4. La adoración celestial, un trono establecido en el medio, cuatro seres vivientes alrededor, 24 tronos con 24 ancianos sentados alrededor del trono de Dios, miles de millares de ángeles adorando día y noche. David debe haber pensado, si con este ámbito Dios reina en el cielo y logro copiar este ámbito igualito en la tierra de Israel, puede ser que Dios venga a reinar conmigo. Y una vez más, esto llamó la atención de Dios y movió su corazón. Así que David comenzó a crear ese ámbito en la tierra de Israel. Voy a relacionar algunos cambios que David estableció en Israel que le gustaron a Dios y él tomó como modelo para su iglesia hoy. Restauración de la sencillez. Primeramente fue a buscar el arca del pacto, a la que nadie había hecho caso desde los días de Saúl. David marcó un parámetro de búsqueda de la presencia manifiesta de Dios y estableció un modelo que Dios sigue extrañando hasta hoy. Al llevar el arca supuestamente tendría que haberla puesto en el monte de Gabaón donde funcionaba el tabernáculo de Moisés, pero David no quería encerrar el arca dentro de una cortina donde solo uno podía entrar una vez al año. Por algo Dios quiere restaurar el tabernáculo de David y no el de Moisés o el de Salomón. El de Moisés representa el orden y la estructura, aunque fueron dados por Dios, amaron más los ritos que la esencia, porque después que los filisteos robaron el arca del pacto sabían que esa era la fuerza de Israel, tener al Señor de los ejércitos. Los ritos continuaban haciéndose en el tabernáculo, seguían limpiándose las manos en el lavatorio de entrada antes de entregar el sacrificio, seguían cambiando los utensilios del lugar santo, el candelabro, las mesas de los panes y todos los demás símbolos. Solo faltaba una cosa, el lugar santísimo estaba vacío y aún así la estructura de sacrificios seguía normalmente. Cualquier semejanza con los días de hoy es pura casualidad. Seguimos un orden de culto, tenemos una estructura mundialmente conocida y parecida en todos lados. Tres canciones rápidas, después dos lentas, los anuncios, la ofrenda, una buena palabra y nos volvemos todos a casa, pero muchas veces es como si faltara algo o alguien. Lo principal del culto no es la palabra, ni tampoco las canciones o el orden que pueda tener, sino la presencia manifiesta de Dios. Separados de Él nada podemos hacer y para que Él esté hay que prepararle un lugar, darle lo que Él quiere recibir y no lo que nos parece a nosotros. David cambió toda la complejidad de la estructura del tabernáculo de Moisés por una simplicidad que tenía un solo elemento, el arca del pacto o la presencia manifiesta. Puso el arca en el monte de Sion, en un lugar visible y accesible para toda la nación. Sacó la presencia de Dios de atrás de una cortina y mil años antes de la gracia entendió que Dios era para todos. Esto le gustó tanto a Dios que puso ese tabernáculo como modelo de su iglesia para que el resto de los hombres busquen al Señor. Necesitamos rescatar la sencillez en esta generación. El templo de Salomón, por ejemplo, está valuado en los días de hoy en más de 7 mil millones de dólares. ¿Quién no quiere un templo así? Nunca más problemas de sonido o de aire acondicionado. Pero Dios no extraña el templo de Salomón, sino la pasión y el contacto que había en el tiempo de David. A veces pensamos que vamos a sorprender a Dios con nuestra tecnología o con nuestra excelencia, pero al corazón contrito y humillado Dios no se puede resistir. Estoy a favor de que tengamos lo mejor para servir a Dios, pero nunca perdamos la esencia de lo que realmente sorprende a Dios. Pasión por su presencia. Ese es el secreto. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Símbolo versus esencia. David cambió los objetos y los símbolos por personas y a Dios le gustó eso. Veo que mucha gente se aferra a los símbolos que todavía hoy tenemos en la iglesia y a veces no se conectan con la esencia de lo que hacen, como por ejemplo todos los símbolos judíos, el aceite de la unción y otros objetos del antiguo pacto. David entendió este secreto cuando tocaba el arpa y los espíritus que atormentaban a Saúl se iban. Él comprendió que los demonios no reconocían los símbolos y los sonidos de sus instrumentos naturales, sino el sonido que salía de él. En el mundo espiritual no tocamos los instrumentos. Nosotros somos los instrumentos. Por esta razón debemos afinarnos al cielo, como instrumentos de justicia y sonar de acuerdo a los latidos del corazón de Dios. Más adelante desarrollaremos este concepto. David puso el arca en el centro de la atención de Israel, representando el trono de Dios como lo principal entre ellos. Buscó a Asaf, Eman y Gedutún en primera de crónicas 25, junto a él con todas las familias respectivas para representar a los cuatro seres vivientes, dirigiendo la adoración hacia el Señor. Organizó las doce tribus en 24 turnos, día y noche sin parar, representando a los 24 ancianos y la multitud de ángeles, dando placer al Padre constantemente, logrando así establecer su gobierno. En fin, David preparó el lugar justo donde Dios se sintiera bien en la tierra. Su plan era que el Padre encontrara un hogar, un dulce hogar, en Israel, y mientras hubo adoración continua, así fue. No gozaré del calor del hogar, ni me daré un momento de descanso. No me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestañeo, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Salmo 132.4. Anfitriones de su presencia. Me acuerdo cuando mi esposa y yo entramos en nuestro primer departamento apenas nos casamos. Fue toda una emoción flamante. A pesar del entusiasmo de estar recién casados y tener nuestro hogar, dejamos todo a un costado en el primer día de mudanza y nos pusimos a adorar a Dios. Agarré la guitarra y nos quedamos mucho tiempo solo diciéndole ven y toma tu lugar. Comenzó a surgir una nueva canción fruto de nuestro deseo desesperado. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. No podíamos parar de pensar en lo hermoso que es tener un hogar donde vivir y eso era lo mismo que declarábamos que Dios encuentre un lugar en la tierra donde pueda habitar. Estábamos en un piso 22 en plena capital de Buenos Aires. Mirábamos toda la ciudad desde arriba, tantos edificios, tantas casas, tantas familias y comenzamos a profetizar que cada familia de la tierra pudiera hacer lo mismo, preparar un hogar, dulce hogar para Dios entre ellos. No se trata de religión o de ritos eclesiásticos. Al revés, es cuestión de ser espontáneos y libres. Como somos en casa, dejar toda liturgia y ser anfitriones de su presencia. Un buen anfitrión es aquel que sabe preparar el mejor lugar para el invitado, que pone la música de fondo que le gusta escuchar, prepara la comida que le gusta comer. Cuando el invitado se siente a gusto, es el éxito. Muchas veces pienso que Dios está lejos de muchos programas y cultos hechos por hombres, porque todo está pensado solo para que la gente se sienta cómoda y no para que Él disfrute. Se pretende tener los mejores asientos, el mejor aire acondicionado, el mejor sonido, la mejor palabra, pero de todo esto lo único que Dios recibe es la adoración. Y aún así, muchas veces es una adoración egoísta, de gente que canta solo para intentar sacar algún provecho de la persona de Jesús y no por el placer de simplemente intimar con Él. El mensaje de Jesús en la iglesia de la odisea es muy fuerte para los días de hoy. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20 Esta no es una palabra para inconversos, como muchas veces la usamos, sino para la iglesia. Me imagino a Jesús tocando la puerta afuera de la iglesia y todos reunidos adentro con un lindo programa, cantando acerca de Él, hablando acerca de Él, ofrendando supuestamente para Él, pero Él afuera gritando, ¡Ey! Si alguien oye mi voz, abra la puerta porque quiero entrar a intimar con ustedes. Fíjense qué interesante, el rey del universo esperando que le abran la puerta para poder entrar y cuando entra no viene sólo a bendecirnos con su alimento espiritual, sino que viene también a comer y a disfrutar de lo que tenemos para ofrecer. Cenaré con él y él conmigo. Es un diálogo de amistad y amor. Dios extraña ese lugar de encuentro amado por Él. ¿Dónde está esa generación que va a restaurar ese romance con el rey de reyes? Va a quitar los ojos de sí misma y de toda distracción y estará atenta para preparar un lugar para que Él venga a reinar y disfrutar entre nosotros. Bienvenido al remanente que quiere vivir en función del amado. Será anfitriones de su presencia, reyes y sacerdotes que hacen en la tierra como en el cielo e invierten sus fuerzas para restaurar lo que Dios extraña. Contacto con su mejor creación. Ginosco. Conocimiento. Resume lo que has entendido acerca de la restauración del tabernáculo de David. Segundo. ¿Cuál es la diferencia entre los tabernáculos de Moisés, Salomón y David? Tercero. Escribe tres cosas que estás haciendo a favor de restaurar lo que Dios extraña. Experiencia. Reflexiona en el texto de Apocalipsis 3.20. Prepara una mesa y una silla donde puedas compartir un tiempo de diálogo íntimo con Dios. Acuérdate que Él quiere darte, pero también anhela recibir.